Amanece otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía me despertaste tú, casi dormida, y me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas. Tres. Tres.